Y sobre este tema me gustaría hablar con Kate Doyle, que la vemos allí, que es investigadora de la Universidad George Washington, especializada en el proyecto de documentación del Salvador y en las políticas de Estados Unidos para Centroamérica. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué importancia política tiene esta condena para El Salvador? Buenas noches. Buenas noches. Pues la condena es la culminación de más que 30 años de trabajo, lucha, reclamo por no solo los familiares de los jesuitas y las dos mujeres asesinatos en esa trágica noche en 1989, sino por la comunidad de derechos humanos, de los jesuitas y de muchos activistas y personas de todo el mundo. Entonces, para El Salvador, el hecho de que después de tanto tiempo se puede todavía encontrar algún tipo de justicia, aún en Madrid, España y no en su propio país, es algo, es un muy gran paso y es el único, la única sentencia hasta hoy firma en el caso de los jesuitas. Entonces, es muy importante. Estoy hablando con alguien que es experta en El Salvador, un país que firmó un acuerdo de paz en 1992 con graves hoy en día problemas institucionales, problemas de violencia, uno de los países más peligrosos del mundo, miles emigran a los Estados Unidos o tratan de emigrar cada año. ¿Puede un país como El Salvador hacer sus tareas en cuanto a memoria, verdad y justicia? Pues, para cualquier país, siempre poder recuperar su memoria, su historia de verdad sobre un pasado tan trágico, tan violente, impulsado por una situación del terror del Estado, en el caso del asesinato de los jesuitas, por ejemplo, es un paso fundamental en poder crear una democracia, un Estado más seguro y en particular sobre su sistema de justicia, un Estado de justicia. Entonces, por eso, aunque el crimen tiene sus tres décadas de edad, la espera fue tan larga en la justicia, esta sentencia, esta decisión por la Audiencia Nacional en Madrid contribuye a un El Salvador mejor. Debe ser así. Muchísimas gracias, Keito. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias. Gracias a usted.